Continuamos con el curso de acreditación Erasmus para educación escolar y educación de personas adultas. En este segundo vídeo vamos a hablar de la relación que existe entre los apartados de la solicitud y los criterios de evaluación. Vamos a comenzar viendo los criterios de evaluación. Tenemos cuatro criterios y en la relevancia podemos ver que podremos obtener el 10% de la puntuación. Los objetivos pueden llegar a obtener el 40% de la puntuación total, las actividades el 20% y la gestión el 30%. Existen dos condiciones para conseguir la acreditación. Debemos conseguir el 50% de puntuación de cada uno de los criterios y como mínimo el total debe ser de 70 puntos o más. En el caso de que no lleguemos al 50% en uno de los criterios no podríamos obtener la acreditación. Y si aún llegando al 50% en cada uno de los criterios no llegamos a sumar 70 puntos, tampoco podríamos obtenerla. Por lo tanto, ambas condiciones debemos cumplirlas. Los criterios de evaluación tienen relación con los apartados de la solicitud. La relevancia de nuestra institución la podremos mostrar en el contexto, en el apartado de la organización solicitante y en el historial. El plan Erasmus y sus objetivos tienen un apartado específico, igual que el plan Erasmus y las actividades. La gestión de nuestro plan la podremos mostrar y describir en las normas de calidad y gestión. Tener en cuenta que aunque hemos realizado esta correlación entre los criterios de evaluación y los apartados del formulario, con la única intención de clarificar el proceso, el evaluador o evaluadora tendrá una visión holística de la solicitud. Por lo tanto, tendrá en cuenta la coherencia entre los contenidos de los diferentes apartados. Os agradecemos vuestra implicación en esta formación.